Los conocedores de las leyes hablaron del tema tras la propuesta del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, de crear un plan estratégico para mejorar el sistema judicial. Descarto a todos esos individuos porque no tienen calidad moral. Algo que para el jurista Tomás Castro es imposible debido a los vínculos entre los representantes de las altas cortes y los poderes políticos. Actualmente no sirve el Tribunal Constitucional, incluyendo la persona que hace la propuesta. No sirve la Suprema Corte de Justicia. No sirve el Tribunal Superior Electoral. Y no sirve la Junta Central Electoral. El abogado Cándido Simó también reconoce que se deben separar los vínculos para evitar que el sector judicial caiga en la desgracia de la corrupción. Tienen que revisar algunos componentes porque está quedando la mala imagen de que están al servicio de un sector político y eso no es bueno. Simón también afirma que deben evitarse las confrontaciones entre los organismos del orden, como la policía, el Ministerio Público y la Judicatura, que ponen en duda la credibilidad de la justicia dominicana. Eso lo que genera es precisamente una sensación de inseguridad en la gente, que por demás, cuando usted advierte muchos oficiales y miembros de las instituciones de seguridad y de protección involucrados en actos delictivos. La defensora del pueblo, Soyla Martínez de Medina, explica que si no se mejoran esos puntos débiles de la justicia, junto a las condiciones económicas de los máximos representantes, nada cambiará. Aquí no está bien pago más que un grupo, pero los jueces, igual que la Policía Nacional, busco dos extremos, son mal pagados. Soyla Martínez expresa que el pueblo también es responsable de algunos fallos en el sistema de justicia, al no reclamar ante las anomalías que allí ocurren. Pero fue en la cara de nosotros que hace dos años se eligieron los jueces. Tomás Marta, Noticias 23.